Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo buggy 100% eléctrico, el Overland E-Gentshu y como dice aquí el título, un buggy de con más de mil kilómetros de autonomía bueno, se trata de un bastante interesante proyecto que aspira a que esté listo de cara al año siguiente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, siguiendo los pasos del MK1 la compañía Overland, la marca Overland E anunció el reciente 17 de marzo de este año 2022 su plan de desarrollo para un segundo vehículo recreativo, es decir un buggy que va a mejorar a su antecesor en prácticamente cada uno de los aspectos, aún es pronto para que el proyecto esté terminado pero ya se puede contemplar las imágenes de su diseño y deleitarse con algunas de las promesas realizadas por esta compañía porque sus creadores dicen que el Yentshu será capaz de tener como autonomía eléctrica hasta 750 millas, lo que equivale a 1200 kilómetros Overland prevé crear dos versiones de este buggy todoterreno llamadas Urban y Explorer el primero de ellos está más orientado a un uso urbano porque presenta una sección interior más refinada y una estética menos agresiva mientras que la segunda versión va claramente enfocada a la diversión fuera de las rutas y bueno, estamos increíblemente emocionados de lanzar Yentshu, formamos un equipo fantástico y estamos ansiosos por construir el vehículo también estamos muy interesados en vender los vehículos B2B a vehículos como el ejército pero también participar en deportes de motor, especialmente en los Estados Unidos donde reconozco que las carreras todoterreno en el desierto son un deporte importante eso es lo que se dice el CEO de la marca Overland, Aaron Ruding bueno, si bien esta marca no facilitó los detalles técnicos acerca del tren motriz de este coche sí se puede confirmar la presencia de uno o varios profulsores eléctricos que van a estar a cargo de la profulsión y bueno, esto fue lo que agregó Rudings tener acceso a tecnología B avanzada es un elemento muy importante para garantizar que Overland E se convierta en un negocio sostenible de cero emisiones netas y asumimos que los combustibles fósiles tradicionales estarán prohibidos a partir de 2030 bueno, aunque el modelo Yentshu aún no es realidad Overland E se comprometió a proporcionar cada una de las actualizaciones necesarias de modo periódico acerca del proceso de desarrollo de este buggy de segunda generación durante los meses siguientes pese a todo el saludable esceptismo que evoca un anuncio como este hay que tener en cuenta que esta marca posee el apoyo financiero de Pario Ventures que es un fondo de capital de riego con cuartel central domicilado en Londres también en Londres en Reino Unido, Nueva York y Estados Unidos y en Bruselas en Bélgica que también invirtió en otras marcas de vehículos totalmente eléctricos como Rivian y Sono Motors entre otras bueno, es emocionante ver el progreso que está haciendo el equipo los vehículos Yentshu se inspiraron en los buggy Volkswagen originales que construimos pero reconocimos que las cosas avanzan en la vida y que tenemos que adaptarnos también estoy emocionado de que los elementos de este vehículo se construyan y fabriquen en el Reino Unido eso es lo que dice el CEO de Pario Ventures, David Murray Hanley y bueno, como sabemos, Overland espera comenzar a fabricar el Yentshu en junio del año siguiente o sea, 2023, con plantas de producción tanto en Reino Unido como en Estados Unidos mientras tanto, la marca busca nuevos patrocinadores como parte de una campaña de financiación colectiva y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao